Andrés Morales Rivas, soy el encargado estatal de lo que es el programa PACMIC. Este programa lo que busca es fortalecer, conservar y rescatar la cultura tradicional, lo que es típico representativo de cada localidad, ya sean artesanías, vestimentas tradicionales, todo lo que sea del conocimiento tradicional, pues para evitar que se pierda, que se siga conservando sus tradiciones, la identidad de cada localidad. Este programa PACMIC se abre año con año, es dirigido para la población en general, se lanza a nivel estatal, todas las personas que quieran participar, que quieran conservar su tradición, igual pueden acercarse a lo que es Secretaría de Cultura, ya vemos todas las bases de participación, vemos cómo pueden participar sus proyectos y mientras sean para rescate o conservar sus tradiciones, pueden participar con nosotros y pueden recibir un apoyo económico hasta por 100 mil pesos. ¿Dónde me puedo dirigirme? ¿Pueden pasar las páginas? Mira, el dato es en la página de Secretaría de Cultura, es cultura.jalisco.gov.mx, hay un apartado donde dice convocatorias, ahí es buscar nada más el programa PACMIC, y ya ahí aparecen desde las bases de participación hasta la guía, el folleto para realizar sus proyectos. Pues nada más que este es un programa muy padre, muy interesante, que es lo que busca pues es el beneficio, conservar lo que es identitario de cada comunidad y pues adelante, invitarlos nada más para que participen. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Rodríguez, soy coordinador regional para la Secretaría de Cultura y pues bien, esta tarde estuvimos impartiendo una capacitación para personas que asistieron de toda la región aquí al municipio de Techaluta. Estuvimos dando una capacitación respecto de las ventanas u oportunidades que ofrece la Secretaría de Cultura con las convocatorias, en este caso de proyecta, que es apoyo hacia las producciones, proyecta traslados, que apoya a todo lo que tiene que ver con intercambios entre municipios y a veces el extranjero, o también puede ser dentro de lo nacional, pero siempre y cuando sea también con temas culturales, para grupos en general. En este caso, pues invitar a las personas que nos estén sintonizando, a que estén bien pendientes de la página de Secretaría de Cultura, para que revisen lo que son las convocatorias de proyecta, producciones, que esto te puede ayudar tal vez para hacer tu disco, tal vez para conseguir, no sé, puede ser vestuarios para tu ballet folclórico, u otras de las actividades culturales que ya se lleven en tu comunidad, pues a través de proyecta producciones lo vas a poder financiar. Hay que estar bien pendientes de todos los requisitos y en base a eso, pues solicitar los apoyos que tienen ahí. Además de Proyecta Traslados, que te ayuda de repente, si te llega una invitación de Europa, y quieres ir tú como artista hasta Europa a llevar tu exposición fotográfica, de pintura, de lo que se te ocurra, Proyecta Traslados te puede ayudar a financiar este tipo de viajes. Esténse muy pendientes de todas las convocatorias que Secretaría de Cultura del Estado tiene para ustedes. Les manda saludos también la secretaria Giovanna Jaspersen, quien es la titular de Secretaría de Cultura. Y pues bien, en este caso la coordinación, estamos también haciendo trabajos aquí dentro de Región Lagunas, siempre con mucha energía y sobre todo compromiso porque nuestra región siga adelante. ¿Puedes otorgar las páginas de internet? ¿O dónde? Claro que sí, consulta la página de Secretaría de Cultura. También en la página de Facebook de Secretaría de Cultura se están poniendo los links de dónde vas a encontrar las convocatorias. Incluso en Instagram sigue las actividades de la secretaría para que estés pendiente de todas las oportunidades que también como artista o gestor cultural podrás tener en Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Gracias. Gracias.